El Señor nos regala un nuevo día. Ya vamos quebrando semana, ya vamos avanzando. Ojalá que con mucha alegría, con mucha responsabilidad, porque los evangelios de toda esta semana como que machacan eso. Responsabilidad, compartir, estar siempre siendo como estas hermosas flores, luciendo donde nos pongan. Hay un actor que dice, yo quiero ser como un tallo, que florezca donde me pongan y siempre dé un poco de agrado. Del Evangelio de San Lucas capítulo 12, de los versículos 39 a 48. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, comprendan que si supiera el dueño de casa a qué hora viene un ladrón, no dejaría abrir un boquete. Lo mismo ustedes, estén preparados, porque a la hora que menos piensen, viene el Hijo del Hombre. Pedro le preguntó, Señor, ¿has dicho esa parábola por nosotros o por todos? El Señor le respondió, ¿Quién es el administrador fiel y solícito, a quien el amo ha puesto al frente de su servidumbre para que les reparta la ración a sus horas? Dichoso el criado a quien su amo, al llegar, lo encuentre portándose así. Les aseguro que lo pondrá al frente de todos sus bienes. Pero si el empleado piensa, mi amo tarda en llegar, y empieza a pegarles a los mozos y a las muchachas, a comer, a beber y a emborracharse, llegará el amo de ese criado, el día y la hora que menos lo espera, y lo despedirá, condenándolo a la pena de los que no son fieles. El criado que sabe lo que su amo quiere y no está dispuesto a ponerlo por obra, recibirá muchos azotes. El que no sabe, pero hace algo digno de castigo, recibirá pocos. Al que mucho se le dio, mucho se le exigirá. Al que mucho se le confió, más se le exigirá. Palabra del Señor, Gloria a ti, Señor Jesús. Definitivamente el Señor nos está diciendo no al bullying, no quiere el bullying, y nos está diciendo no a la irresponsabilidad. Por el contrario, nos está diciendo sí al buen trato, sí al trato fraterno, y sí a la responsabilidad. Por eso nos dice que en este personaje de la parábola que se entregó a molestar a sus compañeros, es el bullying. Nosotros no debemos ser entonces aquellos que se burlan de los demás, que les hacen la vida imposible a los otros, que como que les van haciendo la vida tan supremamente ahogante, debemos ser personas que demos el bien, que estemos siempre regalando el bien a todos, que a nadie debemos molestarle. Y en segundo lugar, sí, el Señor nos ha dado tanto, pero que quiere que nosotros hagamos siempre el bien y compartamos todo aquello. Por eso nos dice tan claramente, al que mucho se le dio, mucho se le exigirá. Y a nosotros nos ha dado tanto el Señor, tantísimo. Nos ha dado la vida, nos ha dado la fe, nos ha dado tal vez un hogar, nos ha dado una cantidad de cualidades estupendas. Porque piensa, así como estas hermosas matas tienen una cantidad de fuerzas que les hacen crecer y embellecer, tú y yo, como seres humanos, tenemos una cantidad de belleza sembrada por Dios, de dones dados por Dios como semillas que deben ir creciendo. por eso, porque mucho se nos ha dado, mucho se nos exigirá que el Señor entonces hoy nos haya recordado. no le gusta el bullying, no le gusta que molestemos a los otros, que los hagamos quedar en ridículo, no, no le gusta. Él quiere que seamos rectos, que hagamos el bien, que seamos responsables en todo lo que hacemos y decimos. Señor, concédenos vivir esta hermosa palabra y que así como estas bellas plantas reciben el abono y crecen hermosas, radiantes, nosotros, con el abono de tu palabra y de tu amor, crezcamos en tu amor y en tu gracia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.